...invitados el próximo y esto se llama La Pasión Ángeles, saludarse por acá de este lado para los carreteros de Liliñago que no invitan a nada en el tiempo y no sé la pasión que la vengan la mano que la mandó la cara es tan poderosa la cara es tan poderosa la pasión que la vengan las mujeres las mandó y las mujeres hermosas las mujeres hermosas porque no les amamos Música Junta de la región estrella la patocina 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 Gracias por ver el video Ando de pasión enfermo Somamente dolorido Somamente dolorido Y ando de pasión enfermo Ando de pasión enfermo Ando de pasión enfermo Ando de pasión enfermo Y hasta que te escucho mejor De mucho que te he querido Mucho que te he querido Y te cuento de uno nuevo Y te cuento de uno nuevo Soy de San Luis Potosí, bajo todos sus colores, bajo todos sus colores, son de San Luis Potosí. Un beso tonto a predecir, milita pueblo de amores, milita pueblo de amores, pueblo donde yo nací. Y nos vemos el próximo domingo, un aplauso para todos y cada uno.